Estamos con la Máxima. Máxima, ¿qué te pareció luchar contra Kronos y el Reo? Fue una lucha muy difícil. Ustedes lo vieron, o la gente que vino aquí. Y tal como me ven, fue una lucha difícil. En la cual, la cabellera de Kronos me costó sangre, sudor y lágrimas. Pero bendito Dios, la Máxima sigue en Vita y así esperemos siga dentro de toda su carrera. Ya está. Un saludo para los de Radio General en vivo. Un saludo para los de GDL en vivo. Besitos. Beturrio, gracias por las entrevistas. Esperemos estar pronto contigo. Saludos a todos. Gracias.